Uno se une a ese grupo, solicita unirse a ese grupo y entonces ahí puede subir todo lo que quiera, comentarios, dibujos, poemas, recuerdos, anécdotas, sobre todo las anécdotas de antes, de la gente más vieja. En ese caso le podríamos pedir a los nietos que ayuden a los abuelos si se les complica. Claro, la tecnología, sí, sí. Si se les complica la tecnología, como para hacer una especie de friso de tanta cosa que hubo durante estos 50 años. Bueno, hay muchísima historia, ¿eh? Yo te puedo contar un poquito la historia, ¿no? Sí. Porque tiene algunas cosas muy interesantes. Por empezar, que la biblioteca empezó en una peluquería. ¿No tenía local? No, no, que iba a tener. No tenía local hasta el año 1987. Claro. ¿De quién era la peluquería? La peluquería de la señora Lidia Roldán, que era una mujer que no tenía estudio, pero que tenía un espíritu increíble con respecto a los libros, un amor con respecto a los libros y a la cultura. ¿Recordá dónde estaba ubicada? Yo no me acordaba, pero ayer en una entrevista de la radio, una oyente acercó que estaba ubicada en el centro comercial del Viejo Golf. Ajá, sí. Eso fue lo que aportó. El dato posiblemente esté en los archivos, en algún archivo de la biblioteca, algún archivo de papel, al que en este momento no tenemos acceso. Pero estaría ubicada ahí. Y después la biblioteca anduvo por distintos lugares. Estuvo en un local cedido por Pinamar Sociedad Anónima durante mucho tiempo. Estuvo en un local alquilado a la familia Pugnau, acá donde está la Escuela 1, no donde está, sino ahí cerquita, ¿no? Sí. Este, el alquilado por la municipalidad, que en ese momento, al principio, acordate, era la municipalidad de Madariaga. Claro, no había la autonomía todavía. Claro, la biblioteca es más antigua que la ciudad. Correcto. Porque la ciudad es del 78. 1 de julio de 1978. Exacto. Como dice la calle. Exactamente, claro, por eso el nombre de la calle. Así que, bueno, esos son los inicios. Esos son los inicios, pero vos fíjate alguna cosa. O sea, por ejemplo, en el acta número 1 figura que se le pide al señor Miguel Nazar, que fue un legendario comisario de Madariaga, que trate de conseguir una máquina de escribir, en lo posible, prestada. Y se consigue la máquina de escribir después. Claro. O sea, lo que ellos consiguieron en un año es increíble. En un año hicieron el estatuto. En un año, además, hacían las actas rigurosamente. Tenemos las actas mes tras mes. Tenemos los cuadernos guardados donde Lidia anotaba los préstamos. Y después, bueno, recién, después de muchas vueltas, de ir pasando de un local a otro, donde ahora está, donde estuvo la Casa de la Cultura, donde ahora está el Arbis, también estuvieron. Sí, ajá. Bueno, estuvieron en distintos lugares, hasta que finalmente, en el año 1987, en el 86, Cuspín le cedió el terreno donde hoy está la biblioteca, y entonces se construyó la primera parte de lo que hoy es la biblioteca, la parte del chalecito, digamos, el chalecito chiquito. Sí, sí, sí. Después hubo cuatro ampliaciones más. Claro. Que distintas comisiones fueron haciendo. La última, el Salón de Usos Múltiples, que inauguramos el año pasado. Todo esto con aportes, obviamente, de socios, y también algunos otros aportes que fue consiguiendo la biblioteca que fueron fundamentales. Bueno, al principio la biblioteca, cuando uno les preguntó, cuando uno les preguntaba a los de las primeras comisiones qué hacen ustedes, y nos pasábamos el día mangueando. O sea, sí, socios benefactores, las instituciones de la comunidad, no me quiero olvidar de ninguna, pero Pinamar Sociedad Unión, Matelping, la Municipalidad, la CALP, las instituciones grandes, las empresas grandes ayudaban como socios benefactores. Pero después es básico, es fundamental cuando se consigue el aporte permanente del bingo Pinamar, que es un porcentaje de las ganancias de las maquinitas. Sí. Recién ahí, entonces, la biblioteca empieza a tener una posibilidad, digamos, de mayor vuelo, como para poder tecnificarse y mejorar su edificio. O sea, todas esas mejoras que se fueron haciendo en el edificio se hicieron gracias a esto. Claro, exacto. La biblioteca, con el aporte solo de los socios, no le alcanza para vivir. Era muy difícil. Para nada. Era muy difícil. Ni hablar en tiempos actuales, ¿no? En tiempos actuales estamos con dificultades, obviamente, porque el bingo está cerrado. Y, bueno, veremos. Veremos qué pasa. Estamos resistiendo. Está muy bien. Hoy leí a Estela, mirá, que en GESEL, que si bien está entrando en fase 5 en estas horas, anunció la biblioteca Rafael Obligado que abre sus puertas, con algunas limitaciones, y creo que solamente para hacer retiro de material, o sea, préstamos. Bueno, nosotros pedimos permiso para empezar a hacer trabajo interno. Hemos pedido permiso para abrir las puertas, pero aún en fase 5, cuando estábamos en fase 5, y nos dijeron que en fase 5 la provincia no lo permite. Claro. Ajá. Bueno. Así que por ahora no se puede. Está bien, acá nos dijeron que no, pero... Y creo que ahora estamos en fase 4. Claro, me llamó la atención lo de GESEL, por eso te lo comentaba. Me llama la atención que se lo hayan permitido, pero depende mucho de cada municipio. Claro. Dice que, por ejemplo, para el préstamo de libros se colocará un escritorio a 3 metros del ingreso principal para evitar que los socios y, bueno, el público en general ingrese al sector de exposición de libros. Claro. Y, bueno, hay un montón de recomendaciones y... Sí, nosotros también tenemos un protocolo ya preparado y listo para el momento que nos permitan abrir. Claro. Sí, sí, muy parecido. Bien. En todos los casos es muy parecido. Sí, sí, el protocolo para el resto. Pero, bueno, no tenemos fecha acá. No, fecha no tenemos y no queremos darle ilusión a la gente y después no poder cumplir, porque somos gente de biblioteca, no somos políticos. Sí, sí. Y se puede suplantar con material, digamos, de internet. Vi que ustedes han hecho algunas recomendaciones a través de las redes sociales y demás. Mira, nosotros recomendamos libros permanentemente a través de nuestro Facebook, en la televisión también hay un videíto por semana de recomendación, en la radio también, en los programas de radio que nos llaman y nos preguntan, que son varios, y en todos los casos estamos recomendando libros que se pueden conseguir en internet. Perfecto. O sea que, además que se pueden comprar en la librería. Claro. Las librerías están abiertas. Sí, 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 correcto. ¿No es cierto? Correcto. Pero también que se pueden conseguir en internet, y en muchísimos casos se pueden conseguir en versiones PDF gratuitas. Claro, se puede descargar y todo, mirá vos. Se puede descargar. Yo sé porque soy, por la edad, además, soy fanática del libro de papel. Sí. Y a mí me gusta. A ver, no es lo mismo, ya sabemos que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, para nada. Pero bueno, ante la situación, bueno, es preferible poder leer, aunque más no sea en cualquier dispositivo, a no poder leer en absoluto. Seguro, seguro que sí. Bueno, Estela, recordamos entonces que existe un grupo de Facebook donde se está recopilando material con motivo de lo que va a ser el aniversario número 50. Exactamente, exactamente. Y si algún socio, por casualidad, pasa por la biblioteca y quiere ir devolviendo, puede hacerlo. Ah, en el buzón. Pero no en la mano, sino que nosotros tenemos el buzón. Claro. Recuerden que tenemos el buzón también para devolver. Exacto. Sí, sí, ahí dejan el material y después, bueno, cuando llegue el momento de abrirse, se ordenará. Cuando llegue el momento de abrir, el material que se devuelve, para que te des una idea, tiene que estar en cuarentena entre 7 y 14 días. Claro. Claro, porque... Eso implica toda una complicación, porque los libros más nuevos que hemos recibido, obviamente están prestados. Sí, y sí. La gente que los prestó, los va a devolver. Cuando los devuelva, el que lo va a pedir, ¿quién va a hacer? Enseguida lo van a pedir, pero no lo van a tener, porque va a estar encuarentenado el pobre libro. Bueno, habrá que tener un poquito de paciencia. Habrá que tener paciencia como con todo, lamentablemente, porque no tenemos manera de desinfectar el libro. Al libro no se le puede echar alcohol, no se le puede echar lavandina. No, hay que dejarlo en cuarentena. Hay que dejarlo ahí. En cuarentena. Es así. Estela, gracias y, bueno, felicidades de manera anticipada. Muchísimas gracias a ustedes por recordar y muchísimas gracias a la comunidad que siempre nos apoya. Gracias, un cariño. Hasta luego. Charlamos con la secretaria de la Biblioteca Popular, Manuel Belgrano, Estela Manucia. Se viene el aniversario especial, porque no se puede hacer ningún festejo de forma presencial, pero sí están recopilando material y, bueno, con fotos, videos y también historias de lo que es el archivo personal de cada uno respecto a esta institución. Estás siguiendo LRI 875, Radio Power, 12 meses, 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos, Radio Power, todo el año, a full 100.3. Se...